¡Ali caicanqui! ¡Rica y caicanqui! ¡Jipashita! ¡Mamacita! ¡Ja! ¡Ja un racholo! ¡Anda a pastiria a Maichu! ¡Anda a pastiria a tu abuela! ¡Jipashita! ¡Llamo y llamo y que allá traigo las naranjas para irnos a gozar en los carnavales! ¡Suscríbete al canal! ¡Jipashita! ¡Llamo y llamo y que allá traigo las naranjas para irnos a gozar en los carnavales! ¡Jipashita! ¡Llamo y llamo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sorzalito negro! ¡Sorzaluta window! ¡Lleva mi cartita a mi amorcito! Yo ya me estoy yendo a mi vil comarca ¿Dónde estaremos? ¡Esperando siempre! ¡Jala, jala, jala! ¡A la derecha! ¡Jala, jala, jala! ¡A la izquierda! ¡Jala, jala, jala! ¡A la derecha! ¡Jala, jala, jala! ¡A la izquierda! ¡Jala, jala, jala! ¡A la izquierda! ¡Jala, jala, jala! ¡A la derecha! ¡Jala, jala, jala! ¡A la izquierda! ¡Jala, jala, jala! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Así yo bailo, en mi utao, con mi cholito y nadie más En carnavales gozaremos, con naranjas pelearemos Así yo bailo, en mi utao, con mi cholito y nadie más Con naranjas pelearemos y después nos amaremos ¡Levanta la follera, tiros y huma, a la ziqui! ¡Ay, cholito, lampiño! ¡Ay, si te quiero, papacito! ¡Guarillo, saco largo! ¡Eso! ¡Acu, amba, ay, wacujú! ¡Marcan, chifá, ay, wacujú! ¡Acu, chin, acudicujú! ¡Uto, margapacudicujú! ¡Acu, amba, ay, wacujú! ¡Marcan, chifá, ay, wacujú! ¡Acu, chin, acudicujú! ¡Uto, margapacudicujú! Así yo bailo, en mi utao, con mi cholito y nadie más En carnavales gozaremos, con naranjas pelearemos Así yo bailo, en mi utao, con mi cholito y nadie más Con naranjas pelearemos y después nos amaremos ¡Levanta la follera, tiros y huma, a la ziqui! ¡Ay, cholito, lampiño! Así te quiero, papacito ¡Guarillo, saco largo! ¡Eso! ¡Acu, amba, ay, wacujú! ¡Marcan, chifá, ay, wacujú! ¡Acu, chin, acudicujú! ¡Uto, margapacudicujú! ¡Acu, amba, ay, wacujú! ¡Marcan, chifá, ay, wacujú! ¡Acu, chin, acudicujú! ¡Uto, margapacudicujú! Así yo bailo, en mi utao, con mi cholito y nadie más En carnavales gozaremos, con naranjas pelearemos Así yo bailo, en mi utao, con mi cholito y nadie más Con naranjas pelearemos y después nos amaremos ¡Levanta la follera, tiros y huma!